y bueno chicos en este caso para cambiar las notificaciones de whatsapp simplemente obviamente accedemos a whatsapp y vamos a la parte de configuración entonces le das clic en los tres puntitos ajuste le das en notificaciones y en por ejemplo mensajes ahí dice todo notificaciones le das clic y seleccionas bueno hay bastantes tonos por así decirlo y tú seleccionas el que tú quieres como ven mi celular para determinadamente bastante entonces tú seleccionas el que quieras bueno ahí está también está para la opción de grupos en caso de que tú quieras una notificación diferente para grupos está esa así que bueno ahí está y listo no tiene más misterio realmente simplemente es ir a la parte de configuración seleccionar las notificaciones tanto para personas por así decirlo como para grupos y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo